muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mario luigi y compañeros en el tiempo y vamos a ir a atravesar esa fuente estamos en el volcán en donde nos encontramos con unos bloques y un puzzle de bloques básicamente para empezar hemos ya hemos rescatado a la princesa peach hemos bajado a donde están los maestros que no vio que después vino bowser y secuestró a la princesa peach con la cara de champiñón y bowser se lo comió y terminó escupiendo esporas tras haber comido ese champiñón terminó si terminó es son grandes fueras más bien garces venenosos donde termina mariana los hermanos mario y bowser terminó secuenciando a y el maestro y no pio joven conjunto con la de peach se puede hacer pauser pero pauser lo esquivó y más encima rompió el puente después de todo es muy pesado y llegó a esta zona después fuimos tras él y ahora sí vamos a seguir con la aventura un segundo primero nos encargamos del enemigo toma y este es el gumpache el gumpache vaya nombre es un goomba con cola de mapache bueno aunque más y orejas de mapache más bien y encima de su cabeza es una hoja tanuki esa hoja aparece como bien saben hizo su primera aparición en super mario bros 3 no se comparte se transformó en un champiñón por alguna razón veamos si con el giro bebé podemos llegar hasta acá sí efectivamente y listo ups bueno nada mal una judía por poco y caemos al vacío por poco y los bebés caen al vacío vamos a probar este nuevo tándem las flores copia ataca a uno solo veamos como nos irá caen al buchín ups creo que lo presioné antes de tiempo bueno en el primer ensayo no funcionó veamos a ver el mejor caen al buchín ups me equivoqué botón vaya vaya tres bloques eliminados genial vamos a probar las flores copia de nuevo bueno pero de nada Elimnado Bueno Aún me falta mucho por practicar El Cajenobuchín O sea Los descopia Bebe Luigi level up Wow Genial Más ataque Ahora podrá causar más daño La de las flores copias Aún me falta por dominarlas Wow A eso le llamo yo Buena puntería Aunque Necesito los bebés aplastados Me estaba equivocando de botón Dinero Y Bloque Vaya Como que Si que hay puzzles Y de todo Hay puzzles de todo Vamos Primero Vamos con los hermanos Ahora si Vamos en total Y ahora si Vamos a atacar a los Goon Paches Era obvio Era obvio Vaya vaya Mira quienes tenemos aquí Si son los Los Cocoteros Aunque Si lo habré notado Tienen otro color Vaya Como que Las flores copias Son más Me van a costar Mucho más Me van a costar Mucho más Dominarlas Ups Creo que lo hice Antes de tiempo Bueno Mario Ahora el martillo Toma Ups Que hay que haberlo hecho Ups Serio Ah Verdad Eliminado Los Cocoteros Los Pueden Envenenar Como se han Demostrado Bueno Mario Ups Un momento Podemos usar Esto Con los Bebes Wow Genial Ups Serio Vaya vaya Esto También Me va a costar Calcular Bueno En el Mano Mario Hora De Hora De Entrar en Acción Ups Me Chocé Botón De Nuevo Tal Vez Solo Tal Vez Podría Usar Esa dicha habilidad Para Podría Hacerlo Desde Lejos Porque No Lo había Pensado En Eso Antes No No Me No Me Había Ups Me Me Quiero No No Me Había No Lo Había Pensado En Eso Antes Veamos Que Tan Lejos Pueden Llegar Los Bebes Veamos Que Tan Lejos Pueden Llegar Y Muy Lejos Y Anillo Contra Ataque Digo Me Haya Contra Ataque No Se Por Que Hace Rato Pensé En El Anillo Y Nada Que Conseguimos El Kaje No But Chin Un Nuevo Kaje No But Chin O Se La Trades Copia Bueno Hora De Rodar Vamos A ver Si Aquí Encuentro Al Si Esto Es Así Para no Tener Que Ir A Devolver Ni Hacer Largo Recorrido Vamos Atrás Y Miremos Si Pueden Pasar Por Acá Si Eso Es Bueno Vaya Fail Parece Que No Pueden Llegar Muy Lejos No Entonces Es Un Momento Que Hagan Lo Suyo Y Ahí Conseguimos Jurías Por Montones Y Aquí Parece Que No Podemos Pasar Así Que Vamos Con Los Hermanos Mario Y Que Siga La Aventura Si Algo Corte Algunas Batallas Repetidas Si Se Ponen Demasiado Cortos Tenemos Que Necesitare Las Tortillas Bebé De Bueno Bebé Mario Bueno Hermano Mario Dinero Dinero Empecemos Por Este Lado Dinero Esa Y Y Ahora Vamos Por Este Obje Creo Que Necesitare Que Los Hermanos Mario Se Encarguen De Eso Pero Antes Voy A Conseguir El Dinero Dinero Más Dinero Bueno Luigi Un Champicura Bueno Hermano Mario Es hora De Aplazar Lo Bebé De Nuevo Y Los Hermanos Mario Con Su Giro Tornado Un Puente Genial Veamos Que Tan Alto Pueden Llegar Los Bebé Mario Nada Más Por Curiosidad Ya Veo Para Que Sirve Esa Cosa Ese Mecanismo Parece Que Aquí Eso Es Lo Más Lejos Que Pueden Llegar Vea Pues Está Bien Saberlo Aquí No hay Nada Más Así Que Nos Vamos Me No hay claves de hielo Esa turno Mario B.T. Tengo el pensamiento que necesitaremos caer o algo por el hilo Veamos No, parece que no Por aquí no Bueno, bebés, podré bajar Ya veré Cómo podré conseguir Ya veo Habrá que bajar por acá Perfecto Super champiñol Veamos a ver Si podemos Seguir por acá No era lo que tenía Lo que esperaba, pero bueno Ah, por lo visto Se pueden transformar también en Tuomps Parece que ahí necesitaremos dejar a los bebés Primero Vamos a usar el Tornado Bebé para Bueno Al menos nos fuimos atacados por detrás Veamos A ver qué hay en ese cofre En ese bloque No me acuerdo Veamos Wow, genial Oh, lástima Lástima que no podemos alcanzar Ups Creo que me caí Wow A eso lo llamo yo Un aterrizaje perfecto Casi perfecto Casi perfecto De no De no Ups Bueno Podemos ir por acá Ups Veamos a los bebés ahí atrás Bueno Perfecto Vamos por dinero Luego lo recogeré Un segundo Wow Genial Bueno No pensé No me di cuenta de eso No me había dado cuenta de eso Ahora sí Veamos Veamos Cómo me irá esta vez Un 23 Nuevo récord Vamos a volver Vamos rodando Que es la forma más rápida de volver Y Llegamos A nuestro destino Hora de recoger bebés Y Vamos a dejarlo por ahí Si les gustó No olviden darle Un champi like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Bye Chau ¡Gracias!